¡Hey! ¿Sabías que la H suena? ¡Dos mil! ¡Hers! ¡Con el Cáceres! ¡Como! 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 Gracias, gracias por venir. Para nosotros es un día importante como cada temporada. El hecho de estar aquí para presentar una campaña a bonos lo que significa que nuestro equipo va a competir un año más en la mejor de las categorías en las que podemos aspirar que es la LEP ORO que es como se va a denominar este año. En la mesa, a la derecha del tobo don Pedro Arroyo, director de Caja de Vendalejo anfitrión hoy para nosotros nuestro presidente José Manuel Sánchez y Agustín Perulero de Alconviaces. La presencia de Pedro como anfitrión y la de Agustín ahora os explicarán el porqué están aquí. Tenéis la información gráfica en el cartel que os la iré explicando detenidamente para que le hagáis toda la difusión posible. Desde el club os pedimos que nos echéis una mano en ese sentido. Y esta misma mañana estará disponible en la página web con más matices y más explicaciones de las que por temas gráficos se puede poner en el cartel. Empezamos una nueva temporada en LEP ORO tomando como referencia los precios de la última campaña en la que el equipo compitió en la misma categoría la reducción del precio se torna al 30%. Hemos ampliado categorías al volver a jugar los viernes por la noche que es la hora natural del equipo durante estos últimos años hemos recuperado la categoría de infantil. Va a ser un precio simbólico va a ser 20 euros solamente va a ser total es decir, la modalidad total el que paga 20 euros tiene todos los partidos y son de niños de 4 a 15 años ambos incluidos. Los menores de 4 años no necesitan entrada para los partidos ni abono, básicamente. Recuperando o continuando con la senda de los últimos años hemos dividido las categorías de adulto y juvenil o juvenil y adulto en regular y total. La categoría de adulto regular son 110 euros la de juvenil regular son 70. ¿Qué significa regular? Pues que son todos los partidos de la liga regular. En el total estamos hablando de 140 euros para el adulto y de 100 para el juvenil. Las ventajas que te da el abono total es que se podrá disfrutar de todos los partidos que el Cáceres organice como local ya sean amistosos torneos, trofeos, pretemporadas posibles días del club el día de posible copa si Dios quiere y la jugamos algún día y este año y los play-offs hasta donde lleguemos. Es una especie de apuesta a la que se ha sumado cada año más gente y el año pasado fue una pena que no pudieran disfrutar de los descuentos pero yo creo que estuvo compensada con la alegría inmensa de pasar lo que es que pasamos en el último partido en el pabellón con el ascenso. Además de la propia campaña de abonados cuya información ampliada y detallada como he dicho la podéis encontrar en www.cáceresvasco.com en un apartado exclusivo para la campaña de abonados se abre a partir de hoy. Es decir, cuando terminemos aquí ya se puede ir a la sede del club en la calle Abasaca número 4 en el nuevo Cáceres nuestra sede habitual para hacer los trámites necesarios para los abonos. Tenemos renovaciones hasta el 22 de julio. Los abonados que el año pasado tuvieran su asiento asignado y quieran mantenerlo tienen hasta el 22 de julio para poder ejercer ese derecho. No obstante los abonados nuevos siempre y cuando no vayan a ocupar uno de los abonos de los asientos que tienen los abonados reservados ya pueden esta misma tarde hacerse su correspondiente abono. Entre las ofertas algunas en colaboración con empresas y entidades como Cajetendrales o Alconviaces.com que ahora mismo lo detallarán sus responsables tenemos la oferta de familiar directa padres e hijos que quieran disfrutar de juntos del baloncesto podrán tener un descuento optarán un descuento de hasta un 10% en la suma total de los abonos ¿Qué consideramos familia? Pues padres madres e hijos peras manzanas como decía aquel y cualquier cosa y cualquier cosa que se parezca y se pueda en un momento dado certificar un máximo de dos adultos y un mínimo de un juvenil o infantil con esas combinaciones pues hacemos un descuento del 10% sobre el total es decir la suma de dos adultos más dos un infantil y un juvenil o edad el 10% del descuento y normalmente el padre o la madre que sea quien tenga que pagar pues disfrutar el descuento creo que no nos quedamos nada en el tintero así de lo importante y de los datos si luego tenéis alguna pregunta me la podéis hacer y ahora le cedo la palabra a Agustín Perulero de Alconviajes.com que nos va a desgranar e identificar cuál es la oferta y la promoción que van a poder disfrutar los abonados del Cáceres con su empresa muchas gracias buenos días a todos pues Alconviajes un año más va a colaborar con el Cáceres Bansexto llevamos muchos años colaborando con ellos apoyándoles en la nueva campaña y con la nueva captación de abonados hemos acordado entre ellos y nosotros pues una ventaja para los socios para los nuevos y para los que ya estaban es un cheque de descuento de 50 euros ahora que estamos en temporada de verano para poder ganar en cualquiera de nuestras oficinas Alconviajes se le entregará un cheque a la hora de hacer el abono y tendrá de validez hasta el 39 de diciembre de este año 2015 es una manera más de apoyar de que la gente tenga una iniciativa un aliciente más para poder sacarse el abonado de Cáceres y ya que se puedan ir de vacaciones y venir con Alconviajes aparte de esto que es el abono aparte de como todos los años colaboramos con ellos con una serie de descuentos durante toda la temporada para los socios que vienen reflejados en el carnet y todas las entradas que se cumplen durante toda la temporada también tienen una serie de descuentos en Alconviajes y más eso todo eso es el talón de descuento es una manera de apoyar más al Cáceres para que este año se hagan más socios en el club y apoyemos más al equipo Buenos días a todos en relación a la campaña de socios desde Caja Mendaleco queremos apoyar esta nueva andadura en la Liga del Oro y no tenemos duda que estará llena de éxitos como en los años anteriores hasta fin hemos diseñado un producto específico para la financiación con los puestos de los carnetos socios vamos a financiar a toda la ciudadanía y a diferir el pago hasta en cuatro mensualidades sin ningún tipo de coste sea o no sea el cliente de la entidad es decir en principio tendrá que venir a nuestras oficinas o directamente a las oficinas del club que van a estar abiertas tenemos oficinas aquí en la Biblia de España y en Vicente Guadalupe y nada todo el mundo se la atenderá se le sacará una tarjeta la identificará y podrá diferir el pago hasta los cuatro meses es muy sencillo va a ser muy rápido directamente en el mismo día van a su pago el club activirá el dinero y el abonado recibirá su asiento es algo muy sencillo que bueno que entendemos que esto va a ser el principio de algo que mantendremos muchos años en colaboración y junto a este y otro tipo de acuerdos vamos a suscribir hoy mismo con el presidente un acuerdo formal por escrito donde también al final aproximadamente en octubre cuando comience la temporada comerciaremos unas tarjetas Affinity con la imagen corporativa del club que también serán gratuitas en principio para todo el mundo se comerciarán al estadio habrá una serie de regalos alguien las tenga sorteos etcétera pero bueno eso ya en la página del club como decía antes Jordi estará un poco más pormenorizado todas las cuestiones un poco los detalles definitivos por lo tanto desde hoy mismo también en nuestra red de oficinas tenemos a disposición la financiación de estos cargos por otra parte nada más que explica bueno buenas tardes ya casi a todos gracias por venir qué mejor día que hoy San Fermín para dar el chupinazo de la salida de los carnets yo creo que es el momento ideal para este acto de todos los años que yo creo que es importante para el club y para la ciudad en principio pues agradecer tanto a Viajes Alcón como a Caja de Mandalejo su colaboración ya sabemos que sin el apoyo de las empresas cacereñas y extremeñas no podríamos estar aquí ahora necesitamos el apoyo para eso ponemos en marcha hoy el programa de abonados de la afición yo creo que la afición es la que tiene que dar el paso grande de apoyar el proyecto ahora se está negociando con instituciones con empresas como veis que estamos colaborando y ahora la parte importante del proyecto sois vosotros los socios yo creo que a partir de ahora tenemos que demostrar que Cáceres quiere baloncesto que Cáceres quiere estar en la élite de baloncesto español yo creo que los precios que se han puesto son unos precios bastante asequibles además con una grande facilidad de que gracias a Caja de Mandalejo se puede pagar cómodamente con unos descuentos especiales gracias a Viajes Alcón para estas vacaciones yo creo que el panorama es el ideal para empezar ya mismo desde las doce y media a la una ir corriendo a la sede y empezar a sacar los abones nada más pedir el apoyo de todos que demostremos que queremos baloncesto y estamos abiertos a ya la nueva temporada con toda la ilusión y todas las ganas del mundo para que este año sea el año de oro de verdad del Cáceres y estemos todos en tanto por este éxito común de todos gracias ¿cuántos abonados no tuviste ganas temporada pasada? alrededor de 400 ¿y esperáis conseguir bueno pues yo creo que con el gran ambiente de club final de temporada que la aficionado volvió a creer en el equipo volvió a creer en el club y el gran ambiente que hubo esperemos que pasemos de 2000 a 2500 1000 y 1500 yo creo que sería para empezar bien luego ya el equipo irá conquistando supongo además además de esto y espero yo que la mitad de los que tienen en el pabellón por lo menos se hagan ganado hacia el año gracias gracias